¡Hola amigos! No sé si se han dado cuenta, pero Chile se ha vuelto un país multicultural y hay mucha gente en nuestro país que no habla español. Hoy quiero enseñarles a cómo comunicarse con una persona que está en Chile y no habla nuestro idioma. Hay que hablar lento. Hola Cris, yo Marcelo. ¿Cómo te llamas tú? Cris. Yo me llamo Cris. Otra cosa que tienen que saber es que cualquier poquito de inglés que sepan, les va a servir para comunicarse. Utilícelo, no importa si lo hacen bien o lo hacen mal, utilícelo igual. You want coffee drink? Tasty, tasty? I don't drink coffee and I have no idea why he's talking like this. Gringo, love coffee. Si el inglés no le resulta, posiblemente es porque el inglés no importa. Si le importa es el acento inglés. ¿Tú quieres una poca de café? Rico, rico, despierta mucho tú. ¿Por qué habla así? ¿Por qué? Yo te entiendo. Bueno, si no entienden, a lo mejor hay que gritarle. Hay que gritarle más fuerte para que entienden, porque a lo mejor les cuesta entender. Tú despertar café gringo, despierta café. Café despierta gringo. ¿Por qué me llamas tú? Gringo, despierta café tú, tú, despierta. Oye, voy a hablar con el productor. Esto es una mierda, una mierda de video. Y para finalizar, luego de este lindo tutorial, que si la otra persona no se quiere comunicar, es porque posiblemente los gringos son súper racistas. Salud. Oye, ¿cuál te escuché? Mmm. Tasty, test. Tasty, test.